Buenas a todos, que tal, soy Keylon44 y bueno, en esta ocasión os traigo un vídeo corto, no me quiero desplayar mucho y bueno Malas noticias, me han hackeado la cuenta de Keylon44, cuando intento acceder a ella me pone que ha cambiado la contraseña Y han cambiado el correo electrónico, no, porque me han mandado un mensaje a mi correo electrónico diciendo que se ha cambiado la cuenta de Sony Estoy intentando contactar con el de atención al cliente o algo así que hay que poner un email y bueno, a ver si me puede contestar Pero de momento la cuenta de Keylon44 estará inactiva, perdonad, pero lo siento muchísimo, no he sido apuesta, o sea, no he hecho nada malo para que me lo hayan hackeado No sé ni cómo me lo hayan hackeado, no afecta nada para mi serie porque la de Rob estuvo haciendo con esta cuenta Pero bueno, lo he dicho, perdonad, ha sido una gran putada, lo siento muchísimo Pero bueno, hay que seguir para adelante, por suerte ya digo, no tenía ninguna serie en esa cuenta Pero bueno, perdonad y yo que sé, estoy muy mosqueado y me estoy aguantando muchísimo Así que un saludo y hasta la próxima, adiós